Disculpa amor, si te sité aquí Acéptame un café y escúchame Disculpa amor, si con que engaños fue Que te hice yo venir a que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Internacionales, conejos Disculpa amor, si con que engaños fue Que te hice yo venir a que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás que están mirando Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor está triunfando Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor